Bienvenido a Central Park Tulum. Atrás de mí se encuentra el sistema solar más avanzado del mundo y eso es sólo uno de muchas amenidades que hizo este proyecto el más exitoso de la historia de Tulum. En este momento ya entregamos los primeros departamentos después de sólo un año de construcción. Si tú también quieres invertir en un proyecto de alta calidad seguro, y en una arquitectura espectacular, conéctate ahorita a uno de nuestros super amables asesores de la venta como Jorge Castillo. ¿Cómo estás Jorge? Muy bien gracias. ¿Y tú Nico, cómo estás? Muy bien también, gracias. Cuéntanos, ¿cómo se llama el nuevo proyecto? El nuevo proyecto se llama The Panoramic y me tengo que contar que hemos roto el récord que teníamos aquí. Hemos vendido 28 departamentos en sólo tres semanas. 500 metros de aquí ya es el nuevo proyecto. Exactamente. Nosotros les podemos prestar las bicis y hacen sólo diez minutos a la playa. También tienen la forma de un beach shuttle para llegar a la playa. Eso es algo nuevo, en el nuevo desarrollo tenemos un beach shuttle que se va a conectar con todos nuestros demás desarrollos para llevarlos a la playa. Es padrísima y es completamente gratis para los dueños. Completamente gratis para los dueños. Muy bien. ¿Dónde te encontramos? A mí me pueden encontrar aquí en Central Park Tulum o a mis compañeros en la oficina que se encuentra en el centro. Perfecto.